La noche parió, ay que sí, que sí, ay que no, que no, una doncellita que anoche parió A la medianoche el gallo cantó y en su canto dijo, ya Cristo nació A la medianoche el gallo cantó y en su canto dijo, ya Cristo nació Ay que sí, que sí, ay que no, que no, una doncellita que anoche parió Ay que sí, que sí, ay que no, que no, una doncellita que anoche parió Ha nacido el niño, al salir la luna, lo adora a su madre dentro de la cuna Ha nacido el niño, al salir la luna, lo adora a su madre dentro de la cuna Ay que sí, que sí, ay que no, que no, una doncellita que anoche parió Ay que sí, que sí, ay que no, que no, una doncellita que anoche parió Los pastos